¡Muy buenas tardes chiquitas! Bienvenidos al nuevo vídeo de The Amazing Digital Circus. Chicos y chicas, después de hacer un directo donde hemos reaccionado al episodio número 2, Caos, Camiones y Caramelos en inglés, porque durante el estreno sólo se puede escuchar en el idioma original, vamos a verlo en español, ¿de acuerdo? Quiero disfrutarlo completamente nuevamente para todos vosotros. Pomni está aquí conmigo para ver este vídeo, espero que, bueno, que lo disfrute. Tiene un final muy trágico, el capítulo tiene un final muy trágico, si no lo habéis visto, os lo recomiendo ver, ¿de acuerdo? Vamos a verlo en español, dejar un fuerte me gusta, suscribiros si no lo estáis, compartir el vídeo y no me enrollo más, vamos a ver el vídeo en español sin cortes en este canal, ¿de acuerdo? Así que, let's go, ya no hace falta en los subtítulos, como veis está pista de audio en español, máxima calidad y a disfrutar de Glitch de The Amazing Digital Circus. Pomni sigue con su locura, la pobre. Aquí Pomni conmigo. Pomni se extrae. ¡No, no, no! ¡Gain! ¡Alguien! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Mira, mira las ventanas, no lo había visto! ¡Los ojos de los abstraídos, al pozo, al abismo! ¡Parece que nuestra nueva amiga ya se abstrajo! Bueno, parece que no estaba hecha para esto. Creo que ya ni me acuerdo de su nombre. ¡Uuuh! Una pesadilla dura, ¿eh? Con Jax, Rágata y Kain riéndose de su abstracción. Una pesadilla muy dura, ¿eh? Bonito cuarto, por cierto. Bonito cuarto tiene Pomni. ¡Pues mal! Es la primera noche. ¡Ahí está! Espero que te sientas bien. Ya sé que lo de ayer fue un papelón. ¿Un papelón? Ah, y... Olvida todo eso de abandonarme e ir por la salida. Entiendo perfectamente bien cómo te sentías en ese momento. Y no hay rencores. ¡Todo bien! Claro, porque vio la puerta de salida y se fue. Y Rágata arrastrándose. Bueno, olvidémonos del tema. Kain nos tiene una aventura nueva y por cómo nos la pinta. Creo que esta va a ser muy divertida. Bueno, veremos. La aventura de hoy es... ¡Caos, cañones y caramelo! ¡Caos, cañones y caramelo! ¡Así es! El reino cañón caramelo perdió su recurso más valioso. ¡La miel de Mable! Y depende de ti llevar a estos amargos ladrones ante la dulce y cremosa justicia. ¿Un reino entero de caramelo parece empalagoso? Sí, muy empalagoso. Parece... Ya sé que las palabrotas no se pueden decir en el... Ahora lo entiendo, lo de la IA. ¡Ah, qué divertido! ¿Qué te parece, Pomí? Y Sobel no aparece en la miniatura porque no va. El resto de nuestra vida vamos a tener que... Rolear. Rolear. Bueno... ¿Por qué se quedan hiesos? ¡El reino cañón caramelo los necesita ya! Es un juego de rol. Si lo piensas. De rolear. De hacerte pasar por personajes. Ahora se van a hacer pasar por héroes. Por caballeros. Y aquí llega el elefante. Mirad, lombrices de caramelo. Y cuidado con... ¡Ay, cuidado con el cartel del Fluch! Claro, cuando lo ves por segunda vez todo tiene más sentido. Y te fijas en otros detalles. Y hay un maniquí con su maniquí bebé. Saludando a los caballeros de la mesa redonda. Llegan como los héroes que van a salvar el reino. Y a la princesa Piruleta, Lollipop. También tienen insectos de caramelo. ¡Qué es precioso! ¡Sí, este lugar está genial! ¡Miren! ¡Es la princesa! ¡Pobrecillo! No me puedo creer. Es que... Y Cain es el dios. ¡Así es, Su Alteza! ¡Qué hermoso reino! ¡Amo el color! ¡Me caes muy bien! ¡Mira, Pumni! ¡Ya le caemos bien a la princesa! ¡No soy una niña! ¡No me trates como a una! ¡Oh! ¡Asumo sabréis de su misión! Los bandidos que nos robaron usan un vehículo moderno de miel. Así que pensamos que lo mejor era darles vuestro propio vehículo. ¡Camión contra camión! ¡Oh, buena! ¡Bueno! ¡Violencia! ¡Qué periodo de tiempo se supone que estamos! ¡Claro! ¡Qué periodo es! ¡Esto es la llave para entrar al reino cuando volváis! ¡Confío que no dejaréis que caigan malas manos! ¡Puede contar conmigo, Su Alteza! ¡Oh, por favor! ¡Dímelo! ¡Perfecto, Luz! ¡Pido adelante! ¡Pido adelante! ¡Jeje! ¡Ay, no! ¡Esa es la bocina! ¡Uy, qué horrible! ¡Gangal, maneja! ¡Gangal! ¡Pobre Gangal! ¡Hasta pronto, bravos caballeros! ¡Todos confiamos en ustedes! La verdad es que es una serie muy chula, ¿eh? Me dan ganas de comprarme el resto de peluches. ¿A qué sí? ¿Pumni quieres tener amigos? ¿Pumni? ¿Pumni quiere tener más amigos? Va, es muy entretenida. Lo que pasa es que el trasfondo es muy negro, ¿eh? Kane está jugando con la IA, con inteligencia artificial, dándole conciencia a los NPCs. ¿Esto a tu mamá le bastará? ¿A tu mamá? Seguramente sí. Tanto Mop le salvará a cientos de personas. No lo sabremos bien hasta que volvamos a la aldea, pero sabrá qué hacer. Me enseñó todo lo que sé. Me enseñó todo lo que sé. Mentira, no le enseñó nada. No existe. No se duerman, muchachos. Parece que enviaron cazarrecompensas. Cazarrecompensas. Es que en inglés lo ponían diferente. Ostras, es que es muy triste, ¿eh? Si lo piensas. Muy bien, Gangal. Cuando nos alcancemos, saltaré hacia ellos, entraré y le dispararé hasta que no los puedan reconocer. Creo que eso atenta contra los derechos humanos. Tú estás atentándome los oídos con tu lloriqueo. Conduzca, conductora. Eh, Pumi. Creo que podrías ayudarnos con esto. Cuando los alcancemos, podemos marcar territorio. Así. Jax. Está loco de Jax, ¿eh? Ah, estás perfecta. Solo quédate así. Voy a buscar una cosita. Jax, se me... ¡Tu madre! ¡Hala, hala, hala! Estamos seguros de que hay una bazooka aquí, pero... No hay subtítulos en español como tal, tío. ¡Toma esto! Aquí está. No entiendo. Muy bien, Pumi. Quédate justo ahí y yo cruzaré encima tuyo. ¿Es inserio? ¡No! Bueno, no ha funcionado. Bien hecho, Pumi. Ahora no tengo un puente. ¡Te atrapé! ¡Te atrapé! ¡Ay, te alcanzo! ¡No alcanzó! ¡No tiene bracitos! ¡Ay, no me he dado cuenta en inglés! ¡Ay, no alcanzo! Son problemáticos. A ver si pueden con ese acantilado. Mis brazos son muy largos como para manejar. Pero... Camino rocoso. ¡Qué bueno! Mis brazos son muy largos. Eso que se está dando golpes. ¡Ay, se puso bueno! Oye, cintitas. Ve contra ellos. Cintitas. ¿No se supone que seas obediente y calladita? ¡Hazlo! Calladita. Es chica. ¡Ay, no se le mueve el cuello a Jax ahí! Detalles, detalles. Estos claramente no saben cuándo rendirse, ¿verdad? No. Oye, basta de juegos. ¡Vuelve a subirte! ¡Ay, sí, cierto! Sí, sí, porque... ¿Están todos bien? ¿Podrías hablar más fuerte? Es que tengo unos cuchillos. ¿Y qué hacen cuchillos ahí? Oye, Gangolf. ¿Y si los chocamos? ¿Qué? ¡No los choques! ¡Pommy aún sigue a vos! ¡Genial! Será más épico. ¿Por qué hay tantos cuchillos aquí atrás? ¡Jax está loco! ¿Qué le contaría a Ragata sobre tus dibujitos? ¿Dibujitos? ¿Qué hace dibujitos, Gangolfo? ¿Dibujitos? ¡Quieres contármelo! ¡Madre! ¡Madre mía! ¡Hemos desalgo de esto! ¡Ay, no los chocas más! Bueno, entonces sí le diré a Ragata sobre eso. ¡No, espera! ¡Oh, chiques aquí arriba! ¡Chicos! ¡Ovni, toma esto! El anclas. Oye, Kinger. ¿A dónde ataste esa cuerda? No lo sé. No lo sé. ¿Tiene brazos? Atravesada. Ragata siempre, sufriendo. ¡Hala! Al pozo. Y Jax ni se mueve. Te culpo a ti por esto. ¡Hala! Es tu culpa. Al pozo. Y los otros, a ver cómo se glitchean. Ahí se han glitcheado. En el entorno. Y claro, el Gumigoo, el cocodrilo. Y ponme caen debajo. Del escenario. Del mundo creado por Kane. Con inteligencia artificial. Al final Kane pone un prompt. ¿No? Con un texto. Dice, créame un mundo de caramelo. Con unos cocodrilos malvados. Que han robado no sé qué. ¿Qué tal? Chasca los dedos. Se crea el mundo. Y los modelos están aquí. Y claro, cuando ves el contexto. A ver, si realmente piensas que es una IA. Una inteligencia artificial. Y la conciencia es irreal. No te afecta tanto. Pero si piensas un poco más allá. Y dices, ostras. Es que se ha dado cuenta. De la individualidad. De la existencia. Llega a esta zona. En la que están los modelos. Creados por Glitch. Por Kane. Para este escenario. Para la aventura del capítulo 2. Del episodio 2. ¿Lo veis? Todos creados. Creados con una gran calidad de detalle. Con un gran nivel gráfico. Y se está mirando a sí mismo. Claro, imagínate. Si es cierto que se da cuenta de muchas cosas. Sin que nadie se las cuente. En plan. Me estoy viendo a mí mismo. Pero ¿por qué estoy aquí? Entonces ¿qué soy? Pero del ¿qué soy? Al no soy nada. ¿Por qué se da cuenta de que realmente no es nada? Porque no tiene recuerdos. Porque no siente nada. Porque no se acuerda ni de su nombre. Ni de nada. Absolutamente. Son solo datos. Claro que es mapa. ¿Qué mapa? Supongo que porque no somos NPCs. ¿NPCs? ¿De qué estás hablando? ¿Qué son ustedes? Que soy yo. ¿Y yo? ¿Y mamá? Mamá. ¿No tienes una mamá? ¿No debería estar aquí también? Porque no tiene mamá. No recuerdo su cara. ¿La tuvo alguna vez? Nada fue real. Ok, para, para. No, no pienses en eso. Yo, yo... Es muy duro, eh. Debe haber una forma de volver a la superficie. Es muy duro. ¿No? Hasta hiperventila. Un NPC, si es que te lo ha dicho. No eres nada. Eres una invención creada con un prompt. Cocodrilo malvado que quiere ayudar a su madre llevándole jarabe. ¿Y todos están bien? No. Qué mal. Pobre Pumni. Espero que esté bien. ¿Pobre Pumni? ¿Y qué hay de nosotros? Estamos a nada de convertirnos en Augustus Gloop. Augustus Gloop. ¿Y eso? ¿Me engañan mis ojos? Un regalito directo desde las puertas del reino. Buen provecho. ¡Alto, alto, alto, amigo! No somos comida, ni caramelo, ni nada de eso. No quieres comernos. ¿No son caramelos? ¿Cómo quieren que coma algo que no es de caramelo? ¡Perdonen! Pumni siempre se pierde de los monstruos babosos gigantes. ¿Y qué se supone que eres? Soy el dulce de leche. El dulce de leche. Soy el vivir entre las murallas del reino. Pero fui expulsado por esa margo princesa. Después de comerme a los deliciosos habitantes del pueblo. Oh, eran deliciosos. Aún escucho sus voces gritando en mí. Sí, hijo mío. ¡Ay, Dios! Eso suena a genocidio. Sí. ¿Realmente es genocidio si uno lo disfruta? Respóndeme eso. Es un excelente pu... ¡Ah, no! ¡No lo es! ¿Por qué no me lo dejas a mí antes de que se dé cuenta que tu cabello parece regalísimo? ¡Yaks! ¡Ay, guau! ¿Sí es verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, señor de leche, parece un hombre cuerdo con metas muy nobles. ¡Ah, no lo soy! ¿Sabías cuáles son mis covis? ¡Ay, te enfermarías! Comer chuchis. Como le decía, por suerte yo sé cómo entrar en el castillo, si es que usted nos ayuda primero. Oye, ¿cuándo me la... Cállate, cabeza de regalicio. Tomás, ponte esto. Oh, tú debes ser un gran maestro cerrajero, que vino a liberarme de mi prisión al aire libre. Sí, soy. Solo necesito que me ayudes a traer a unos malditos bandidos ante la justicia. Y aquí llegan los bandidos. ¡Hala! ¿Vie a la muerte hacer un backflip? ¿Qué acaba de pasar? Es un capítulo curioso, ¿eh? Donde se nos cuentan más sobre los proyectos de Kane. Entender el contexto de la inteligencia artificial, la realidad virtual. Y todo el mundo de las nuevas tecnologías. Los proms. ¿Me quieres ayudar? ¿De alguna forma? ¿O aún sigues con...? ¿Cómo va a estar bien? ¿Quieres hablarlo? ¿Pero por qué tiene sentimientos? ¿Qué quieres que hablemos? Bueno, no quiero dejarte aquí. ¿Por qué no? No importo para nada. No soy nadie. Mi vida, mis memorias, mis amigos. Son mentira. Todo es mentira. No es nada. Es triste, ¿eh? Esto puede serte raro, pero creo que sé cómo te sientes. Bueno, no exactamente lo mismo, pero sentirse como si no fueras nada es muy común. O sea, la gente se sentía igual en el mundo de donde vengo. Sí, pero no tanto. Y... Todavía tienes a tus amigos ahí arriba, ¿no? Literalmente no es nada. Y seguro que... Se preocupan por ti. ¿Y qué importa? ¿Qué nos pasará cuando ustedes se vayan? Somos un obstáculo. Desaparecerán. Creados para ser vencidos y olvidados. Correcto. Bueno, puede no ser así. El circo de donde yo vengo. De hecho, se supone que no soy de ahí. Pero... Ahora sí. Si tiene que ser mi hogar, quizás pueda ser el tuyo. La gente ahí es particular, por lo menos. Quizás tú... Podrías ser alguien real ahí. Sí, alguien real. Confetti. ¿Por qué tratas de animarme? ¿De qué manera te beneficiaría? Bueno, pues para ser amigos. No quiero que te sientas como si fueras nada. No quiero que nadie se sienta así. Pero no soy una persona real. No. No creo que puedas pertenecer menos que yo. Y... Un amigo sería bueno. Un amigo. Eres un personajito raro. Supongo que puedo intentar. Puedo intentarlo hasta que llegue Kane. No le digamos nada a ellos dos. Son dos cabezas huecas inocentes. Y no quiero que sepan de esto. Sí, tiene mucho sentido. A veces es mejor ser una cabeza hueca. Gómico. Gómico. Wow, ese... No es un nombre tan tonto como el mío. ¿Y cómo planeas sacarnos de este lugar? Ah, no lo sé. Quizás algún glitch con la colisión de los camiones. Pero yo no sé cómo podríamos... Hacer un glitch. Bueno, estoy inventando cosas sobre la marcha. Si no funciona, probaremos otra cosa. Tú eres la experta. No lo soy. La experta. Pero a ver qué tal va. Y la llave la ha sacado de dónde. Se me ocurrió recién que esto puede ser violento. Violento. Ala, hasta luego. Una buena gente el Gómico, la verdad. Al final... Robó el camión o el sirope para llevárselo a su madre. Y ayudar a su pueblo, ¿sabes? El objetivo con el que Cain creó a los cocodrilos es un objetivo noble. Pues... Me ha dejado con sabor de boca para más, ¿eh? Este capítulo, este episodio 2. Ahora cuando terminemos... Damos unas pinceladas y disfrutemos ahora del final del episodio. Que esto fue mucho más anticlimático de lo que esperaba que fuera. ¿Y qué estabas esperando? Ya sabes, una gran batalla final. Sangre, muerte, caos, lo que sea. Oigan, ¿están seguros que desaparecieron? ¿No fue que se cayeron o algo? Bueno, no estoy seguro, pero sí, seguramente. El jefe no desaparecería con una payasa. Muy inusual. Bueno, eso es muy preocupante. Bueno, si todo va de mal a peor, le podemos pedir a Cain que la encuentre. Ay, me preocupa más que me esté pasando peor que alguien. Aún parecía recuperarse del todo de esa experiencia. Siento que yo no le caigo muy bien. Es mucho que procesar para cualquiera. No lo tomes personal. Recuerdo que a ti te tomó mucho acostumbrarte. Ah, ¿sí? Me sorprende que lo recuerdes. ¿Recordar qué? Por eso Cain no se abstrae, porque sigue recordando muchas cosas. ¿Tienen un segundo camión volador? Sí. Ah, no, no, no tenemos ninguno. Toma. Ha dicho, es mi final. Pega fuerte, eh. Pega fuerte, sí, sí. Ah, ¿y esto qué es? OVNI, ¿estás bien? ¿Qué, qué te pasó? Sí, estoy bien. Hice, hice un nuevo amigo. ¿Pepe? ¿Dónde estuvo? Nos capturaron. No quieren saberlo. Qué bueno verlos. ¿Por qué hay dos camiones ahora? Caca. Me gustan las manos. Este tiene miel de maple también. Ah, sí, parece que sí. Bueno, no les molesta si mis amigos se llevan este con ellos, ¿verdad? Supongo. O sea, ya que hay dos, no habría problema. Estoy increíblemente decepcionado. Que se lo lleven con su madre. Tal vez haya sangre, muerte y violencia en la próxima aventura. Ja, 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 qué tierno. Ah, Ragata, este es Gomiku. Y él va a venir con nosotros al circo. Oh, eso no nos dará ningún problema. Su realidad fue como que súper destruida. Y sentía que tenía que ofrecerle algo. En vez de abandonarlo aquí. Ja, 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 bien. Lindo de tu parte, pomo. Ah, llevemos el tonto camión al tonto reino de una vez. Gracias a vosotros, caballeros, nuestro reino volverá a prosperar. Imagino que fue tarea difícil. Ni te lo imaginas. Pero espera. Adiós, valerosos caballeros. Disfruten de la ejecución de ese bandido. Sí, eso es lo que haremos. Oigan, quizás no deje la puerta abierta para nada. ¿Qué? Pensé que estaba muerto. ¿Dejaste abierto? Espera un momento. ¿Qué fue lo que hiciste? Bueno, un placer ayudarlos. Nos vemos, bye. Qué troll, es súper troll. Bienvenidos, mis pequeñas hamburguesas fritas. ¿Este es el circo? Me puedo acostumbrar. Oh, parece que uno de estos se les escapó. Espera, ¿qué? Es muy fuerte. No, ¿qué? Yo sé que ustedes adoran a los NPCs. Pero si me empiezo a olvidar de quién es humano y quién es NPC, ¿quién sabe lo que podría pasar? Como una palomita. Bueno, ya me voy a tomar agüita. Hace un rato que no hago eso. Como si no fuera nada. Dios, pensé que no se iba a ir. De verdad lo siento, Pumni. Al menos intentaste. Quizá vuelva a salir en una aventura en el futuro. A Kane le gusta reutilizar NPCs cada tanto. Pero no con la nueva inteligencia artificial. Yax es muy borde. Se tuvo que retrasar un poco con tu llegada y todo. Bueno, un poco, un día. Es lo menos que podemos hacer para honrar su memoria. Retrasar un poco. Ya ha pasado un día. Tampoco. No sé. Pero Yax no está, ¿eh? Pobre Kofno. Nunca la conocimos. Que no le van a volver nunca a ver nunca más. Y sí que era una persona. Buah, los dibujos de Kanga. Es muy triste, desde luego. La pesadilla de Pumni. ¿Eso era una mano de un ser humano? ¿Era la mano o de Rágata? Igual era la mano de Rágata. ¿Quién le da la mano a Pumni? Ah, sí, sí. Es Rágata. Es Rágata. Y la otra. Pues eso ha sido todo, chicos y chicas. El episodio número 2 de El Asombroso Mundo Digital. Creado y escrito por Goosewood. El doblaje realizado por Lican Studios. Muchas gracias por el doblaje. Noelia Alestani. Rodo Valderas. No, tiene peluche. Gumigo tiene peluche, tío. Está detrás de mi cara. Tiene... Tiene peluche el cocodrilo. No me hagas esto. Valca Fonsanelli. Elliot Leguizamo. Qué triste. Maureen Hermann. Pablo Gandolfo. Ignacio Ortuondo. Marcelo Corral. Sofía Huerta. Oscar López. Gabriel Rojas. Samuel Lascano. Freddy Navarro. Ender Tuki. Edición IQC. Carlos Berenguer. Dirección. Joaquín Augusto. Bueno, pues muchísimas gracias a Glitch por traernos esta maravilla de serie. Es una serie muy interesante. La serie es muy bonita. En sí tiene diseños muy alucinantes de personajes. Muy chulos. Muy coloridos. Con mucha carisma. Con mucha personalidad. Muy únicos. Muy particulares. Y que sin duda yo creo que son el motor que mueve el fandom de Amazing Digital Circus. El primer capítulo. Más de 300 millones de reproducciones. Más de 300 millones de visitas. Y en el estreno del episodio número 2. Había más de 500.000 personas en el directo. En el estreno. Una auténtica burrada. Un récord histórico. Seguro que se pueden sacar muchas conclusiones de este episodio número 2. Se pueden sacar muchas teorías. Se pueden sacar muchas conjeturas. Estaré atento para... Bueno, pues quizás para reaccionar a algunas de las teorías más populares. Estaré incluso, bueno, dispuesto a traeros alguna de mis propias teorías. Aunque ya lo he ido comentando todo durante el capítulo. Pero muy interesante, lo más interesante del capítulo, el tema que se comenta al comienzo de la nueva inteligencia artificial que ha probado Kane en la aventura de hoy. Donde hemos podido ver que la IA, los NPCs, tenían personalidad propia, sentimientos, conciencia. Y como Kane, con un chasquido de dedos, hace desaparecer el NPC como si no fuera nada. Es cierto que cuando nosotros jugamos a los videojuegos y nos creamos un personaje, por ejemplo, en un juego de rol y le cogemos cariño por haberlo llevado durante horas y horas. Al fin y al cabo, lo abandonamos cuando nos pasamos el juego o cuando nos hemos aburrido y el personaje queda ahí. Pero ese personaje no tiene alma, no tiene sentimientos, es un personaje de un videojuego. Pero lo que daba a representar, lo que daba a imaginar, lo que daba a pensar el cocodrilo Gumigo, es que tenía sentimientos, que no quería desaparecer. Y eso es muy profundo. Entonces, veremos hasta dónde llega todo este tema. Desde luego que después de ver The Murder Drones, pues se ve un poquito que Glitch le gustan los temas así, rocambolescos y delicados. Pero, Pomni for the win, seguiremos viendo la serie, disfrutando. Supongo que habrá que esperar unos cuantos meses para el tercer episodio, pero seguro que tienen muchísimo apoyo y seguirán trabajando en él. Así que si os ha gustado el video, dejad un fuerte like, suscribiros y hasta la Pomni. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!